No puede Vidal, avanza Lozano, llega Lozano, va contra el mundo, sigue Lozano, engancha Lozano, está el primero, sigue Lozano, sigue Lozano, sigue Lozano, sigue Lozano, sigue Lozano, sigue Lozano. Como velocista puntual, sacándose gente, insisto, como si estuvieran prácticamente parados. Vidal viene y pide la pelota como si fuera el líbero del equipo chileno, después de ningún tipo de ventaja para mi marquito, presiona Jiménez al guardameta para Ian Cortés, sacude desde el fondo el arquero chileno. Lozano, el rebote es para Lozano, el público se prende y se pone de pie de inmediato, intenta enganchar, ya le dio la espalda a Isla, Isla tiene mucha experiencia, pero Lozano tiene mucha, mucha... ¿Ves? El tipo logra sostener estas corretizas, estos grandísimos metros a máxima velocidad. Ahí está lo de Jara, saludando con mucho cariño a... México está empatando sin anotaciones con el seleccionado nacional de Chile. Y complementando lo que dice Luis, no solamente hace ese sprint, es un jugador vertical, veloz, pero... Va preparando, prefiere abrir la cancha, entonces así se mueve el conjunto selección mexicana, atención que ya está Jiménez dentro del área, el desborde de Corona, llega el disparo, el balón pega... El disparo de Tecatito Corona, es uno de los hombres que tiene ya que levantar la mano de una vez por todas para también ser de los tres o cuatro que mueva la selección mexicana. Tiene condiciones de sobra, habilidoso, encarador, como goleador también, hace falta que aparezca más en partidos importantes y que también levante la mano como un inamovible. Medel empieza a tener muchos metros para la izquierda y para la derecha porque se le va Vidal, Valdez está en una posición, me parece sumamente adelantado, en donde no logra tocar la pelota. Es 1966. Tiene 52 años, me lleva nueve años exactos, Jorge. Muy bien, ok, ahí está, mira más. Doctor, no se esgue la encuesta. No, 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 el peor es Aguito. Ah, sí, yo soy peor. Ya lleva rato, atención, mi Marquito, mi Marquito, engancha mi Marquito, llega el primero, mi Marquito. Notable, sobresaliente Cortés, mira Brian, Jorjito, tremenda taja. Y ese intuye un poco, sabe que va al lado derecho, izquierdo. Buena diagonal, decíamos de Fabián a la espalda de Medel, está encontrando la pelota, pierde un tiempo, lo hace bien porque la pelota sale medio trompicada. Hace bien Marco Fabián en que se recuperó. Y medio al conjunto nacional de Chile. Atención que México busca con seis, el centro va al segundo, Pablo Jiménez intentaba, estaba marcado por Vidal, tratan de evitar. Gracias. En la selección. Gracias. Atención que llega al centro, la saca Brian Cortés, mete puñetazo. Inmediatamente adecuó la velocidad, la distancia, los perfiles y hasta el momento Lozano de aquella grandísima jugada, el tipo no ha hecho ninguna todavía. Ustedes vieron que en el pizarrón, yo dije que Lozano tendría que jugar por el sector derecho. Se está jugando por la izquierda. El momento más desintentaba Alexis Luchan, los mexicanos, Vidal, el disparo. Le pegó como venía, le entró Gutiérrez. Ahí está el guardameta, Jorgito Campos, Brian Cortés. Brian Cortés, la verdad se habla muy buenas cosas. Y el entrenador de porteros de Chile habla muy bien. Si logran sortear la primera acción, ahí se le abre el mar al equipo nacional. Atención con la bola, va en profundidad. La idea es muy clara de los chilenos. Sus líneas de cuatro defensores meten a cinco personas en la media cancha y obviamente dejan más adelantado a Alex Sánchez. Ah, mira la base, estos pectorales. No, 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 doctor. Ah, sí. Muy forzado con el centro, era muy difícil. No tenía un compañero en el centro. Trata de bajar la pelota, pero ya no tiene ningún sentido porque realmente está aislado. Está molesto Ricardo Ferretti que no ha aprovechado la selección nacional, la pelota detenida. Calienta también Henry Martí. Centro, remate mexicano. La pelota pasa cerca, simplemente cerca la ganó Gutiérrez. Tiene cositas, inclusive acomoda muy bien el cuerpo. Viene de bajada e intentar rematar a segundo post. Es un buen gesto técnico de mi pollo Gutiérrez. Una pelota dramática que ahí venía bajando. Pegajosa de Maripán, lo sacó de la propia área. El defensa central chileno, el centro. ¡Ahí está el remate! Lo hizo Jiménez. No puede ser juzgado desde ningún punto de vista Jiménez porque ha sido una anécdota, pero no por culpa de él. Aquí él genera toda la acción. Gana la posición, descarga, va otra vez al centro y alcanza a rematar con la mallera. La grandísima acción de Raúl Jiménez que le tiran la pelota cada año bisiesto. Zaguito Reynaldo Rueda insiste en salir jugando cuando tiene a México encima en el área. Si no hubiera sido eso, tal vez estaríamos hablando de un contacto por parte del defensor mexicano. Siguen apretando tres el calentamiento huérreo en el seleccionado mexicano. Sí, los mismos. Usa absurda y burda de Reyes. Supongo que te pago una lana, ¿no? Por representarlos. Yo hasta les iba a decir si Reyes había cerrado los ojos. No, 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 Dios santo. No, se ve que Reyes levanta el trazo para el Chucky. Si pica es buena, si pica es buena, si pica es buena, si pica es buena, picó. Llega el Chucky, cayó el Chucky, cayó el Chucky, cayó el Chucky. Se queda en tarjeta amarilla. Este es Gutiérrez, buena pelota. Está el primero para México. Llega Adam, llega Adam, recorta Adam, llega Adam. Mi pollo, Gutiérrez, es una verdadera delicia. La bronca de Adam es que está esperando que aparezca un delantero. Cuando él tiene que finiquitar la jugada en la primera, en la segunda, o a hacer historia. Y creo que vale la pena, el juego está interesante. Si lo rompió contra Dinamarca, pues tú me dirás. O sea, ¿qué me hace?